Bien, voy a comer recién. Creo que ya van a ser las cuatro. Aquí tengo mis patatitas doradas y mis presas de pollo. Pero vamos primero con la sopa. Miren, la gallina, el huevo y el caldito. ¿Qué se convirtió en sopa? Porque lo he triturado todo y la pasta. Esto en Perú es algo parecido al caldo de gallina. Miren, y aquí tengo mi pollo frito, las alitas, todo calientito, todo calientico y el pollito. Vamos a cortar pan. Aquí tengo el rocoto, que es el rocoto peruano licuado. Y tengo mi pancito que ya ha ido picando un poco. Pues miren, vamos a comer recién nuestra sopita.